Señor, señora de los... De los... De tres gruperos, nos encontramos el día de hoy con un estrellazazazo. El día de hoy estamos aquí con... El jefe de la sierra. ¡Ay, señor! El jefe de la sierra, directamente y exclusivamente para tres gruperos, ¿verdad? Así es, directamente para tres gruperos, exclusivamente aquí en Mexicali. Exclusivamente porque no hay ninguna otra cámara aquí grabándonos más que la de tres gruperos. No más aquí. Oye, tengo en mis manos el disco... Este es su primer disco. ¿Cuánto? ¿Es el disco número cinco? ¿Y los otros sin cuatro? ¿Dónde los dejas? Ahí los traemos. Ah, bueno. ¿Vamos a traer los otros cuatro? No. No, no. ¿Qué ahí los traes? No, no. No traes, pero sí los tenemos. Sí, sí los tenemos. Oye, platícame un poquito del disco. ¿Hace cuánto tiempo salió este disco? Ese disco salió en el 2012. Este... Le estamos dando promoción. Le estamos dando promoción. Aquí en México, allá en Estados Unidos ya recorrimos. Ahora los toca aquí en México. Es todo. Soy michoacano, el padrino de Capos. Tiene varias rolitas. De las doce que trae, porque trae doce canciones, ¿cuál es su favorita? Pues yo te puedo decir que todas. La mejor respuesta que me pudiste haber dado. Sí, yo sé que todas, porque yo les tengo amor a todas, ¿me entiendes? Las canciones son tuyas, las doce. No, nomás son diez mías ahí. Pero con esas... Con esas hay de este disco, son diez. Hay unos que están completamente mías. Es todo. No, mire, aquí está el disco en Tres Gruperos. Pero, por ejemplo, si yo quiero comprar el disco, ¿dónde lo consigo? Ahí sí es una pregunta buena. Porque aquí, la verdad, yo no sé a dónde hay una discoteca aquí en Mexicali. Pero en Tijuana sí hay. En Tijuana, tenemos en Tijuana. Pero vamos a conseguir la información para ir a buscar el disco. Y en el Facebook de Tres Gruperos la vamos a tener. Esa es promesa cumplida. Vamos a tener la información para ir a comprar el disco. Pero, ¿ustedes tienen algún contacto, número de teléfono, Facebook? La verdad, la compañera que tiene el trabajo ese, nosotros cuando queremos discos vamos con la compañía y agarramos 100, 200 discos. Pero, no sabréis ir a dónde lo pueden, pues, en la compañía. Pero, y aunque sea en YouTube, para buscar un video de ustedes. Ah, métete a YouTube, El Jefe de la Sierra, Muelas con Calidad, El Jefe de la Sierra, en vivo. En Facebook, Vicente Ruiz, El Jefe de la Sierra. Ya lo sabe, visítenos en YouTube y en Facebook, Tres Gruperos Oficial. Ya lo sabe, estos tres gruperos desde Televisa, Mexicali, aquí con el señor, El Jefe de la Sierra. ¡Vámonos!